Hola a todos como para que estamos en un nuevo video de Overcooked que ayer lo probamos de nuevo después de mucho tiempo Y si os gusta reventar el botón de like, hoy he venido porque ayer me quedé con la espinita de no haber hecho bien este mapita Así que vamos a intentarlo de nuevo y si conseguimos las 3 estrellas mejor que mejor Si os acordáis, yo antes hacía estos retos con lo caso, por eso está casi todo hecho Pero... es que... digo yo, quiero conseguirlo sola Y de momento pues conseguí hacer este y este con 3 estrellas Pero este va a ser que no, se me complicó un poquito, pero ahora vamos a intentarlo de nuevo Y a ver si tenemos un poquito más de suerte que ayer, que la verdad mucha no tuve Venga, me voy a coger a esta y ya que le he cogido más o menos el truquillo Y que recuerdo cuál era el mapa, pues vamos a hacerlo A ver, tomate, tomate, voy cogiendo a la señora esta y que vaya cortando el primero Esta se la pone aquí y el siguiente tomate Y creo que voy a ir viniendo... ay no, 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 mira, tengo una idea Voy a ir viniendo aquí porque ya sabemos que el mapa se va moviendo este Entonces voy a meter esto por aquí Y esto va a seguir cortando La cosa es organización, eso es lo que necesito Vale, con esta voy a meterme por aquí un segundín Y con esta llego, vale, 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 rápido, 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 voy a dar la vuelta porque se va a terminar Y tengo que cogerlo y ponerlo en el trato Uhhh, que bien, que bien, vale, no quiero fliparme demasiado Pero parece que hoy marcha bastante mejor que ayer la cosa, eh Venga, voy a hacer así, ay no, no Y con esta que se me olvida cambiar de chica Hago así, vale De momento bien, esta ya puede ir poniendo esto por aquí Seguir cortando esto y esta venir a poner el siguiente champiñón en este sitio Corre, no, 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 no Me cachis, vale Mmm, malo, 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 malo Que llego, vale Uff, que poco ha faltado Con la otra, lo que voy a hacer Cebollas Voy a colocar ya una aquí y la otra Me la llevo Oye, creo que hoy lo estoy haciendo súper bien Uff, estoy contentísima yo misma, eh Me voy a llevar a la otra para el otro lado Mira, voy a hacer así y que esta vaya cortando Mientras esta Así, y lo siguiente también es de cebolla Así que la vamos a poner por aquí Por aquí Y vamos a coger a esta chica Y vamos a empezar a poner en los calderos, en las ollas La comidita Uy, madre mía, estoy súper contenta con el trabajo que estoy haciendo hoy, la verdad Mira, voy a coger este Y este, y el otro ya lo tenemos por allí Y esta, pues, bueno, iba a decir, puede ir cortando Pero la verdad es que no me va a dar nada de tiempo Así que, eh, voy a coger esto Voy a venir por aquí Para empezar Voy a hacer esto ahora Para no perder el tiempo con la otra Y por aquí podemos ir dejando los platos Ay, vaya Esto por aquí Te pongo a ti esto No, 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 no Tú vas a ser la que cortes Y tú vas a ser la que pongas Las cebollas en su sitio Esto por aquí Y debería Ahora, con la otra Aparte de poner Madre mía Oye, estoy Increíble, eh Era coger el truquillo al mapa, eh Nada más Porque vamos Eh, estoy flipando con Con la eficacia con la que estoy trabajando yo sola Voy a poner esto Y más platos por aquí Menos mal que por lo menos No tenemos que fregar los platos Porque si no, sí que me puedo volver bastante Más loca No tenemos nada en las ollas No, no tenemos nada A lo que podemos Empezar a cortar Y con esta Llevar el primer tomatito Aquí a que se vaya cocinando la sopa Voy a poner Esta aquí a cortar Y este ya me lo llevo Muy bien, Cristal Estoy súper orgullosa de ti Hoy no he perdido ni un solo pedido En este mapa Que es bastante complicado Venga, esto Y hay que tener cuidado Porque enseguida Eh, exactamente Enseguida iba a pasar eso Entonces, a ver, no Voy a entrar por aquí Que ya me empiezo a liar un poco, eh Voy a poner esto aquí Y la otra Va a venir a entregarlo Antes de que se quite Vale Chicos, decidme si Si os gusta Bueno, no, no Si os gusta el overcookie Tanto como a mí, vale Porque la verdad es que es un juego Que me entretiene un montón Pero es súper estresante Y complicado a la vez A ver Bien 5 segundos 3 116 monedas he conseguido, eh Que yo sola no he podido hacer más Dime Que tengo las 3 estrellas Hoy no he quemado la cocina 3 estrellas Y este solo lo teníamos con 2 He avanzado yo sola Estoy feliz de la vida Y ahora nos vamos al siguiente nivelito Que, a ver, cuál era Que me depara el futuro Ostras Este no recuerdo yo bien cómo era Así que de primera no sé yo Si lo voy a conseguir Como debería Pero bueno Hamburguesa Vale, teníamos que machacar la carne Freírla Y luego ponerla en pan Me acuerdo perfectamente de esto Pan fuera La quieres solo con carne Aquí la carne se machacaba Donde los cuchillos igualmente Vale Y puedo ir poniendo La hamburguesa en el plato Por ejemplo Así E imagino que ahora Esta que está aquí Puede ir Friendo la carne A ti te voy a dejar Esto aquí al lado Mismamente No, no ¿Qué ha hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dime que no me han quitado puntos o tiempo Lo que sea Porque ha sido un lío la verdad Quería ponerlo en el de al lado Buah Y encima los platos se ensucian En este mapa Vale Pues me vengo con esta De momento Así Dejo esto Y lo entrego Perfecto Esta va a ir Con la carne De momento Lechuga y pan Perfecto Porque la lechuga También hay que cortarla No, la he cogido Voy a cortarla Y mientras se fríe la hamburguesa Puedo ir haciendo dos cosas Fregando el plato Y sacando el pan No lo sé Esta ya está Sí Entonces Voy a poner el pan Aquí La lechuga Aquí Y la hamburguesa Le queda nada Así que Aquí Vale Ahora creo que no lo estoy haciendo Tan bien como antes La verdad Porque estoy desperdiciando Mucho tiempo de unas O de otras Pero bueno Lo más importante Es esto Vamos a poner Mientras la lechuga Digo yo Con un cuchillo Vaya corte Que le está dando Para machacar A estas cosas Vale Luego El tomate También Necesitamos Con esta Vamos a poner Esto por aquí Pan Lechuga Ay la lechuga De verdad Voy a limpiar el plato Esta ya tiene El tomate hecho Y enseguida Va a estar ya La carne Así que Súper Bien Estamos haciéndolo hoy Venga Este Ya está Déjame Que pongo el plato Aquí Y voy a hacer Solo carne Machaco Mientras tú Vas a seguir Limpiando este A la vez Que lo vas a poner En su sitio Porque si no No vamos a poder Hacer nada Vale Me quito Y llevo la carne A la sartén Ay bueno Da igual Donde esté cada uno Y vamos a intentar Seguir con Con lo que viene Después de este Que es El de La Lechuga Esta va a terminar Antes Así que ya me la pongo Me lo llevo aquí Y voy a estar atenta De coger esto A la vez Que la otra Ya tiene la lechuga Le voy a poner el pan Lechuga Con la otra Le pongo esto Y con esta La cojo Muy bien Cristal Hoy te está saliendo Por la banda Vale Aquí Esto por aquí Lo suelto un segundín Porque esta era sola Sin nada Así que Carne para dentro No Carne para dentro Y entregamos En Siguiente Carne Que es lo que más Se tarda en hacer A ver Me quedan 40 segundos No creo que me dé tiempo De terminar otro Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Voy a coger esto Esta la vamos a llevar A donde sea Me da igual ya los platos Porque no me va a dar tiempo De nada Vamos a coger el tomatito Esta Va a sacar El pan Mira Ven aquí Aquí Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Os lo digo yo Lechuga Tomate Me lo llevo aquí Vamos, vamos 13 segundos Ay Perfecto Madre mía Y me da tiempo De sobra Increíble ¿Cuántas estrellas conseguiré Con 148? La verdad es que no he perdido Ningún punto Ni nada Hoy lo estamos haciendo Super bien Una Dos Ay Solo dos estrellas Necesitaba un poquito Más de puntos Para la tercera Pero bueno Bueno No está mal En este nivel Ya teníamos las tres estrellas Pero lo bueno Es que no hemos tenido Ningún fallo Esto lo quiero hacer El recorrido así Un poco De lo que ya habíamos hecho Porque de todas formas Así cojo práctica Que había perdido Que la estoy cogiendo Bastante bien De momento Creo yo Venga Voy a venir A por un tomate A ver Aquí No, 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 no Ya empezamos mal En el tercero siempre es En el que ya me empiezo A volver loca Y a agobiar No sé por qué Esto por aquí Esta Es que creo que no hay más cuchillos Voy a intentar ver por aquí Ah, sí, sí que hay otro por allí Vale, vale Pues ahora ya lo sé Por lo menos Venga, esta Quítate Quítate Que me la lías Vale Y por aquí Y ahora con esta Lo que sí que puedo hacer Es coger Es coger los champiñones Y llevármelos al otro lado Espérate Así Aquí Y aquí Este No sé por qué Me da a mí que Se me va a dar un poquito peor Tengo la sensación Vale Lo pongo en el plato Y lo servimos A la vez que voy a coger otro champiñón Para hacer el siguiente pedido Está mirando para arriba Y por eso me choca Vale Champiñón Cogemos este Se lo ponemos cerca a esta Porque va a ser la siguiente Y Champiñón Voy a cogerlo Y lo voy a poner Porque sé que si no Cebolla 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 Después del champiñón este Buah 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 Espérate Espérate Voy a sacarlo Porque si no se va a quemar Mientras Vete pelando la cebolla Esto ya está Aquí Ponlo Buah Prefiero no irme de aquí Eh La verdad Para que mentir Voy a poner Esto por aquí Que ya está Que ya está No te sulfures Y vamos a entregar El siguiente platito Lo que si que vamos a tener que hacer ahora Es lavar los platos Pero bueno Podríamos haberlo hecho Con Con esto solo Y ahora En cuanto Vale Esta ya está Creo que era cebolla Le vamos a poner Esta por aquí Voy a ir poniendo esto Poniendo esto Y esta que coja la cebollita Bien 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 No pasa nada Aquí Ponemos un platito Esta está terminando Lo pone antes de que se queme Y vamos a poner el siguiente plato Que van a ser Tomate Mira Le voy a dejar Uno aquí A esta Así Perfecto Vamos a entregarlo Tomate Me llevo yo otro Que voy a ir cortando Y con esta Me voy a coger otro tomate Y así lo tengo todo al lado Yo creo que así Vamos Vamos a ir haciendo bien Se lo voy a poner cerca Voy a ir cortando este Esta ya está Y el siguiente pedido Son los champiñones Así que Lo mismo Voy a hacer así Venga Venga Que llego antes de que pase nada Esto Y con el platito En cuanto esté Me lo llevo No sé yo Tengo que fregar Los platos un poco Este ya está Voy a coger este Venga Todos los platos Por lo menos Si va a necesitar uno Como mínimo Vale Sigue cortando Este lo voy a poner Ya aquí Este que lo ponga Va a terminar Un último champiñón Que yo creo que Este si que me va a dar Tiempo de hacerlo En 30 segundos Y a ver Si hay suerte Voy a colocar Esta por aquí Cojo Ay no 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 Que se tiene que hacer Cojo ya el plato Y la otra Voy a dejar que vaya Cogiendo las cebollas Por lo menos Ya está Y Llego al último Vale Pues por lo menos Nos vamos a quedar Con los platos limpios 108 Monedas He conseguido en este No está nada mal Y ningún pedido Perdido Así que Vamos mejorando En el juego Aunque no ya hemos conseguido Las 3 estrellas de nuevo Pero no pasa nada Porque Porque es entrenar Para luego intentar hacer Los nuevos niveles Aquellos que no hicimos nunca Así que Deseadme suerte Que la voy a necesitar Pero bueno Que por aquí Lo vamos a ir dejando Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liquea Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!